El día jueves se reúnen dirigentes del Barcelona para ver si Xavi sigue o no. Esto sale hoy en España y ojo, algunos medios anuncian una cumbre del staff de dirigentes para este día jueves en Viraneto. Laporta, Deco, Rafa Yuste, Alejandro Echeverría y Eric Masip van a juntarse y ver si cambian el técnico o no. Por lo tanto, Rafa Márquez está preparado y esperando la orden para hacerse cargo del primer equipo. Es un momento complicado en el FC Barcelona, un momento difícil, un momento en donde Xavi, según titulan, va de mal en peor en Champions. Ante Lamberes sufrió su sexta derrota en 14 partidos, un número que es bastante alarmante. Tengan en cuenta que es un 43% de las derrotas, un 43% de derrotas que tiene Xavi en torneos internacionales. Yo sé lo que me vas a decir. Perry, pero eso no está tan mal. Y te voy a decir, mirá, la verdad que no, porque es menos de la mitad. O sea, por lo tanto no está mal. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando comparás. ¿Por qué? Porque la historia marca, los datos, no palabras, la diferencia impacta, y lo tengo acá anotado, el anterior récord negativo que ha tenido el Barça lo tuvo Luis Enrique, que perdió 6 partidos en 33 juegos. O sea, en 33 partidos perdió 6. Xavi en 14 perdió 6. El número es fuerte, el número es duro y Xavi está en la cuerda floja. Este jueves, hoy, se define. Si sigue o si no sigue. Vamos a hablar de esto y de un montón de cosas más en este video, así que te pido, por favor, dale duro, duro, duro al like. Suscribite si podés. Necesito de vos, estamos llegando a los 200.000 suscriptores y necesito que le piques al like. Si le picas al like, YouTube me recomienda más gente. Si no le picas al like, no me recomienda y el video queda ahí perdido. Si podés, castigalo. Es un click, nada más, y me ayudás. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Football Living. Dale. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Ah, me faltó apertar acá. Ahora sí. Bueno, Xavi, de mal en peor, como te decía, este era alguno de los datos, y después la otra gran cosa es esto, ¿no? ¿Qué le pasa a su equipo en Europa? Xavi dice que sigue ilusionado. Que, sin embargo, el día de hoy, Xavi sigue ilusionado. Llevamos una mala racha de resultados negativos. Tenemos que mejorar, dice. Hay que ser críticos. Aún así, el objetivo estaba cumplido. Ahora ya sabemos que somos primeros de grupo. Y razón no le falta, porque esto es algo que lo decía ayer en el postpartido. No se olviden que el Barcelona está clasificado en Champions. Clasifica primero en su grupo. Por lo tanto, misión cumplida. O no, había que clasificar. Xavi clasificó. Check. Listo. ¿El problema cuál es? Creo yo, la forma en la que se pierde. Creo yo que el problema es la forma. Vamos a escuchar a Xavi, que en conferencia de prensa también declaró. Y yo creo que la forma complica. Además, a todo esto, salen declaraciones de Ferran que dice que intentan destruirnos. Dice lo siguiente. Nos intentan destruir la gente de fuera. Tenemos que saber convivir con ello. Ahora, por más que Ferran también dice que estamos a tope con el míster, con el entrenador, y ayer hizo un buen partido Ferran, yo creo que es momento de cerrar boca y jugar. De cerrar boca y jugar. Porque, tanto, por ejemplo, Ferran Torres, como cualquier jugador del Real Madrid, por ejemplo, o del Bayern, etcétera, están jugando en equipos grandes. El Barcelona, el Madrid, son los equipos más grandes del mundo en cuanto a seguidores. Por lo tanto, hay gran parte de la afición que quiere que pierdas. Punto. ¿Qué vas a hacer? Entonces, Ferran, en vez de hacer estas declaraciones, se tiene que centrar en su juego, para mí, y darle para adelante. Ojo a un Ferran que a mí me parece muy buena gente, lo he visto en entrevista, me parece un crack, pero acá no vengo a hablar de la persona ni de su vida privada, hablemos del rendimiento deportivo. Dejen de mirar para afuera y mirar para adentro, porque el problema está adentro, no hay actitud. Por lo menos para mí, y me gustaría que me comentes abajo. Para vos, el Barcelona está jugando con actitud, el Barcelona está bien, comentámelo, porque capaz que soy yo el que está un poco mal. Ahora, lo picante, y te lo pongo por acá, es lo que se está hablando en este momento. Joan Laporta tiene el relevo preparado para el banquillo del primer equipo del Barça. Rafa Márquez está esperando la orden para hacerse cargo de la plantilla barcelonista. Y algunos medios anuncian que hay una cumbre en el staff de dirigentes para este jueves en Villaneto. Laporta, lo que te decía al comienzo, Laporta siempre dispuesto a los despidos que hagan falta para colocar a los suyos y a los amigos de los suyos. Bueno, esta ya es una conjetura del periodista que titula acá. Ahora, hay que ver qué pasa. Porque además se da algo picante, y fue lo que pasó en la previa, con una plantilla que iba a ir, que después fue cambiada, que se dice que Laporta ingirió en que cambiara eso, que después Deco sale y dice Deco no, le eligió todo Xavi, haciendo un problema cada vez más grande. Y yo la verdad entiendo que muchos de los hinchas del Barcelona dicen que hay una campaña mediática contra el Barça. Y yo no se los niego porque, en cierta parte, creo que tienen razón. También creo que hay campañas mediáticas hechas contra el Real Madrid. Pero es parte del juego. Ser el más grande o ser uno de los más grandes, tiene eso. Cuando vos estás arriba, y todos te quieren bajar. Cuando vos estás arriba, todos te quieren bajar. Al Real Madrid y al Barcelona los van a querer bajar. Entonces siempre se va a hablar de ellos. Y encima yo creo que el Barcelona no ayuda, porque siempre se filtran datos, siempre hay información. Si ustedes ven, la mayoría de los canales que son del Real Madrid hablan del Barça. Y del Barcelona siempre hay noticias. Yo incluso, que me prometí hacer un video del Barcelona, un Barcelona del Madrid y un Barcelona de la Premier, veo días que no hay información relevante del Real Madrid, sacando que entrenaron, que alguna cosa. Siempre hay algo del Barça que se filtra, siempre. Habló Chávez en conferencia de prensa, dijo esto. Lo que afecta de verdad son los tres puntos perdidos contra el Girona. Y yo creo que en esto, en esto tiene razón. Porque dentro de todo en Champions ya estaba clasificado. Escuchá. Estamos con confianza de que el equipo va a mejorar, de que va a sacar buenos resultados a partir del sábado. Esto va de resultados y me van a valorar como a todos los entrenadores por los resultados y para eso trabajamos, ¿no? Y ha dicho muchas veces que me centro en lo que puedo controlar, en el equipo, en mejorar. Tenemos que ser autocríticos. El domingo hicimos un buen partido, hoy no. Y hoy también es un mal resultado, pero el que afecta de verdad son los tres puntos perdidos el domingo. El de hoy es una derrota, digamos, menos, muy menos, mucho menos dolorosa, porque al final nos da la clasificación para octavos como primeros de grupo. Y es momento de estar satisfecho en esta competición porque hemos hecho bien los deberes. Nada más. A partir de aquí me centro en mi trabajo, tengo la confianza total del presidente, de DECO y nada más. Bueno, ahí lo escuchaban a Xavi. Razón no le falta y no está dando un dato malo. El dato está bien. El Barcelona termina primero en su grupo. ¿Qué más le pueden pedir? ¿Qué le pedías, Dante? Que clasificara en Champions. Clasificó. Clasifica primero. Listo. ¿Que en los últimos dos partidos en Champions dejó dudas? Sí, pero clasificó. Entonces, al final, positivo, ¿no? Claro, pierde contra el Girona, pierde contra el Amberes. El Girona, candidato a ganar la liga. El Amberes, no. No sé qué decirte. Me gustaría que opines abajo y la seguimos por ahí. Porque no tengo una postura clara. No quiero alargar el video con esto de que me pongo a pensar sobre el tema. Pero, claro, por un lado yo veo que hay un muy mal juego del Barcelona. Hay jugadores que no tienen actitud. Ayer vimos jugadores que no rendían bien. Pero, por otra parte, también entiendo de que ayer jugaron mal porque ya sabían que iban a clasificar, que estaba clasificado y, por lo tanto, no fueron al 100%. Y por ahí te lo puedo entender. Pero, claro, se trata a veces de prevenir antes que el problema llegue. Porque cuando uno gana mal, por ejemplo, sabe que eventualmente en algún punto puede perder. Porque siempre venía jugando mal. Ahora, no sé qué decirte. Porque el Barcelona, si bien no jugó bien ayer, no jugó para mí bien contra el Girona. Porque para mí el Girona fue superior. Y todo, bueno, todavía está peleando la liga. Está primero en su grupo en Champions, listo. Campeón de la Champions no sale el que juega más lindo. Sale el que clasifica y el que gana los partidos a partir de ahora. No sé. Comentame abajo, decime qué pensás, qué opinás. Y nos vemos en el próximo video de Football Living. De verdad, escribí abajo porque quiero seguirlo un poco, pero saber lo que pensás vos. Porque yo estoy ahí. No sé. No sé. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo video de Football Living. Hoy hay Europa League. Hacemos el partido de Liverpool. Y no te olvides de lo más importante. Te lo digo en todos los videos. Te quiero. Valés mucho. Dale para adelante. Y no te me achiques. Tenés que darle para adelante. Vamos arriba. Nos vemos en el próximo video de Football Living. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.